Amigos, amigas, muy bienvenidos a este programa especial, a esta Masterclass, hoy domingo 18 de junio, cuando son las 23 minutos de la noche aquí en España. Os saluda Alberto Lajas. Bueno, hoy vamos a hablar de numerología en esta Masterclass. Vamos a aprender qué es la numerología y cómo trabajar con tus números. Y también vamos a conocer cómo trabajar con las secuencias numéricas de grabo hoy. Pero antes os recuerdo cositas, para que no se os olviden, muy importantes. Recordaros que tenéis un chat, durante toda la Masterclass hay un chat al lado de mi imagen, donde podéis comentar, o saludar, hacer alguna pregunta, aunque las preguntas prefiero que me las hagáis en el grupo de WhatsApp. También recordaros que hay una web maestrolajas.com, que la veis ahí atrás, maestrolajas.com, donde podéis obtener mucho material gratuito, vídeos, facebook y demás. Y por último, si eres maestro espiritual, terapeuta o escritor, y quieres compartir y dar luz a todos los más de 186.000 que siguen este canal, pues yo estaré encantado de entrevistarte. Si quieres que te entreviste mi canal, envíame un WhatsApp al más 34 67 67 3 14 63. Repito, más 34 67 67 3 14 60 y 3. Bueno, dicho todo esto, vamos a comenzar con la numerología. Comentaré diciendo que no podemos olvidarnos que los números forman parte de nuestra vida. La influencia de los números en nuestra vida es vital. Desde que nacemos, nacemos en unos números concretos, en un día, una semana, un mes, un año concreto. Desde que nacemos los números ya están teniendo algún tipo de influencia en nosotros. Pero después los números nos siguen persiguiendo, porque tenemos un número en nuestro carnet de identidad, nuestro documento de conducción, el permiso de conducir, tenemos números en nuestro teléfono, nuestro teléfono personal o el teléfono de nuestra casa o negocio, tenemos el número de la seguridad social médica y otros muchos números. Los números han existido siempre y forman parte, por decirlo así, de la geometría sagrada. Pitágoras es el llamado padre de la numerología, aunque también es reconocido como un gran matemático, pero sobre todo Pitágoras fue un filósofo, pensador, que fue uno de los primeros que afirmó que detrás de los números hay algo divino, hay una energía oculta. La numerología viene a enseñarnos, básicamente, cómo la influencia de los números puede cambiar nuestra vida. La numerología nos explica, pues nos enseña, que podemos cambiar o transformar ciertos aspectos de nuestra vida si queremos trabajar con los números. Vamos a, voy a definir, porque obviamente un tema como la numerología es muy complejo, pero vamos a definir los conceptos, los primeros conceptos de la numerología. Primer concepto. Todo el universo está conectado. La numerología enseña que el universo está interconectado, por decirlo así, y que los números son una forma de entender y acceder a esa conexión del universo. Los números, por decirlo así, pueden revelar patrones y relaciones profundas de nuestra personalidad, de nuestra vida y también de todo aquello que rodea nuestra vida. Primer punto, todo el universo está conectado. Es el primer punto que nos enseña la numerología. Vamos con el segundo punto. Los números, los números son o tienen energía y vibración. La semana pasada hablamos de la metafísica, os enseñé uno de los principios, de los siete principios de la metafísica, que es todo es vibración. Pues los números entran dentro de esa toda vibración. Cada número tiene su propia energía. Cada número tiene su propia vibración. Por tanto, esa energía puede influir en la energía de cada número en nosotros. Es que no se te olvide. Cada número emite una vibración. Y cada vibración concreta influye en nosotros. Y por tanto, si cada número tiene una vibración, las secuencias numéricas de las que hablaré luego, al juntar varios números, estamos uniendo, digamos, varias vibraciones para que ocurra algo concreto. Tercer punto importante. Los números pueden revelar información de nuestra personalidad más íntima. Porque, como he dicho, cuando nacemos, en el día, la hora, el mes y el año, esos números, la influencia o la energía de esos números, entra intrínsecamente en nuestro arden espiritual más profundo. Por ello, la numerología puede revelar cómo somos o, digamos, aspectos íntimos de nuestra forma de ser. Vamos a conocer el significado rápido de cada número para que podamos entender cómo puede ser la influencia de estos números en nosotros. El número uno. El número uno es el líder. Representa al líder, el liderazgo. Representa la independencia. El uno es la individualidad, porque es uno. Las personas asociadas con el número uno son personas ambiciosas, son líderes, son ambiciosas, son personas seguras de sí mismas y que siempre están emprendiendo. Las personas número uno siempre están pensando en hacer proyectos, son pioneros, tienen la capacidad de crear cosas nuevas e innovadoras y pueden tomar, son personas que pueden tomar decisiones importantes. Por tanto, los que tengan influencia número uno pueden ser presidentes del gobierno, alcaldes o encargados o jefes de una empresa importante. El número dos. El número dos es cooperación, armonía, dualidad. El dos es dualidad. Las personas con este número son amigables, diplomáticas, son personas muy sensibles. El número dos es muy sensible. Tienen habilidades para trabajar en equipo y valoran las relaciones grupales. El número dos es una persona que le gusta mucho trabajar en equipo. El número tres. El tres está relacionado con la creatividad, la expresión artística y la comunicación. Aquellos que tienen el número tres en su vida son personas expresivas, optimistas y tienen una gran imaginación. Los que tienen la influencia del número tres tienen talento para el arte, para la música, para el teatro o cualquier forma de expresión creativa. Vamos a ir con el número cuatro y siguientes. El número cuatro es un número estable, representa estabilidad en todo aspecto de la vida. También representa el trabajo duro, arduo, pero que da fruto. Las personas que tienen la influencia del número cuatro son prácticas, son personas en las que podemos confiar, son personas que tienen una ética laboral sólida. Son personas excelentes para construir estructuras o organizaciones, asociaciones sólidas. El número cinco. El número cinco simboliza la libertad, la aventura, la adaptabilidad. Los que tienen la influencia del cinco se sienten atraídos por una energía especial porque son personas versátiles, curiosas. Les gusta la variedad en la vida, no son personas que les gusta la monotonía. Las personas con el número cinco en su vida son personas que disfrutan de cambios y que están abiertas a nuevas experiencias. El número seis. El número seis es un número del amor. Es el número del amor. Tiene que ver con la familia, tiene que ver con la responsabilidad que tienen las personas. Y aquellos que tienen su influencia son personas compasivas, amorosas, son personas que tienen un instinto maternal, paternal muy fuerte. Son excelentes cuidadores cuando tienen que cuidar a sus padres mayores, son excelentes cuidadores cuando tienen que cuidar a sus hijos, los cuidan con mucho amor. Son personas muy equilibradas y que tienen mucha armonía en sus relaciones. El número siete es un número divino. El siete es el número de Dios. El siete indica o habla de sabiduría profunda, de espiritualidad, de conexión con lo divino, de introspección. Aquellos que tienen la influencia del siete son personas especiales, son maestros espirituales, son personas muy abiertas al mundo espiritual. Bien, vamos con el número ocho. El número ocho, los que tienen el número ocho en su vida, pues se está hablando de abundancia material. El ocho es un número de éxito, de abundancia y de poder. O sea, aquellos que tienen la influencia del ocho son personas ambiciosas, emprendedoras y que tienen gran habilidad para gestionar todo lo que tiene que ver con las cuestiones del dinero, las cuestiones financieras. Los que tienen el ocho son capaces de manifestar grandes logros en lo material. Así que el ocho, un número material. Vamos con el nueve. Está asociado este número con la compasión, con la generosidad, con también, igual que el seis, con la espiritualidad elevada. Es un número que tiene, los que tienen la influencia de este número son personas altruistas, comprensivas, que tienen una visión global y profunda de las cosas. No son personas que juzguen rápida y fácilmente. Son personas dedicadas a ayudar a los demás y que suelen crear un impacto fuerte ahí donde ellos están. Bien, continuamos. Los números del uno al nueve, antes de seguir, decir que los números del uno al nueve, en numerología se llaman los números maestros y también los números once y veintidós, ¿vale? El número once es, por decir así, el número de los visionarios. El número once es un número súper profundo y espiritual. Luego hablaré un poquito del uno al uno, uno al uno, pero el once ya está hablando de la conexión espiritual que esa persona tiene en su vida. Los que tienen la influencia del número once en su vida son personas intuitivas, inspiradoras y que tienen, como digo, una fuerte intuición y una conexión grandísima con el mundo espiritual. El siguiente número maestro, el 22, este era el 11, el número maestro once. Hablamos con el número maestro 22. El número 22, número maestro 22, es un número constructor y de logro significativo. Aquellos que tienen la influencia del 22 tienen habilidades excepcionales para materializar proyectos, por muy grandes y complejos que sean, y pueden construir cosas, legados duraderos, como monumentos, puentes o cosas así. Los que tienen la influencia del número dos, sin duda son personas que tienen habilidades muy, muy grandes como para hacer inventos o hacer cosas grandiertas como un cohete y mandarlo a la luna, por ejemplo. Bueno, hasta aquí sería un poco el significado rápido de los números. Ahora la parte importante es que entiendas que los números son energía igual que las palabras, la palabra es energía, y dependiendo cómo utilicemos las palabras y también los números podemos cambiar esa energía. Así que lo primero que tienes que hacer es saber qué número eres y después de que sepas qué número tienes de influenciar en tu vida, vamos después a dar opciones de cómo trabajar con tus números. Bien, vamos a sacar dos números. Primero vas a sacar tu número de nacimiento, de tu fecha de nacimiento, y después vas a sacar el número de tu nombre. Bien, la fecha de nacimiento se tienen que sumar todos los números sueltos, por ejemplo, yo he nacido el 10 del 12 del 1964, entonces hay que sumar uno más cero, más uno más dos, etc. Y si salen dos números, por ejemplo, cuatro y dos, se suman cuatro y dos, y serían cuatro y dos, seis. Bien, entonces, lo primero que tienes que hacer es sacar tu número de nacimiento. Bien, segundo, tu número de tu nombre. Cuando decimos de tu nombre no es de tu apodo, te pueden llamar Pepe si te llamas José o Costas así, no. De tu nombre tal como viene en tu documento de identidad, ¿de acuerdo? Si yo estoy José Alberto, pues tengo que sacar los números de cada letra de José y Alberto. Os voy a poner a continuación la tabla, para que podáis verla, la tabla de la correspondencia de los números en cada letra. Y una vez que la veáis, continuamos. Bien, una vez que tienes el número de tu fecha de nacimiento, uno, y tienes tu número de tu nombre, ya tienes tus secuencias numéricas. Puede que sean dos números o puede que sean tres, dependiendo si tienes un nombre o dos. Bien, lo primero que tienes que hacer es conectar con la energía de tus números. Esos son tus números, los números que más influencia pueden tener en tu vida porque forman parte de ti. Es decir, la energía de los días del día, mes y año que naciste y la energía de tu nombre son la energía, los números más importantes. Por tanto, lo primero que tienes que hacer es conectar, como digo, con esa energía de tus números. Así, imagínate que te han salido un 6 y un 8, por decir algo, o tres números. Lo que tienes que hacer es cerrar los ojos, coger mucho aire, relajarte y visualizar tus números separados en 3D, dorados y dando vueltas. Entonces, visualiza tus números y repítalos en alto varias veces, separado. Las secuencias numéricas siempre hay que repetirlas de forma lenta y separada. Así, si tienes, por ejemplo, el 6, el 8 y el 7, por decir algo, pues tienes que visualizar estos números, el 6, el 8 y el 7, dando vueltas en 3D y tienes que repetirlo en voz alta y respirando profundamente. 6, 8, 7 y así durante varios minutos y hazlo varias veces al día, todos los días. Conectar, trabajar con tus números personales es una auténtica maravilla. Es decir, es verdad que hay frecuencias numéricas de grabo y de las que luego ahora voy a hablar, y que pueden utilizar otras secuencias numéricas, hay muchas, pero se ha demostrado que cuando activas tu frecuencia numérica de tu fecha de nacimiento y de tu nombre, la energía que activas, que igual puede que estuviera dormida, es maravillosa. Vas a notar más fuerza, más energía, más claridad mental, más revelaciones de cómo solucionar problemas. Vas a notar una energía nueva si activas y trabajas todos los días con tus números. Son tus números. Bien, continuamos. Ahora vamos a hablar de los números que más se repiten y que solemos ver. Es verdad que podemos ver cualquier número repetido en cualquier lado, pero tanto yo, Alberto Lajas, como cientos y cientos de vosotros que me seguís, me estáis manifestando que veis muy a menudo 1, 1, 1, 1 y también 7, 7, 7, 7. ¿Por qué estamos viendo tanto el 1, 1, 1, 1 y el 7, 7, 7, 7? ¿Por qué? ¿Qué ocurre? No se te olvide algo muy importante que en esta Masterclass no quiero obviar, y es que los números también nos hablan. O dicho de otra forma, el Universo nos habla por medio de los números. Los ángeles, los arcángeles, los guías espirituales se comunican con nosotros de muchas maneras, y los números son una forma en la que los guías nos hablan, o nos quieren llamar nuestra atención. Como digo, últimamente, en los últimos años, y sobre todo en los últimos meses, son miles de personas que están manifestando que no paran de ver estos números 1, 1, 1, 1 y 7, 7, 7, 7, en placas de coches, en horarios, en el reloj, o en cualquier sitio. ¿Qué nos está queriendo decir el Universo con estos números? Pues el 1, 1, 1, 1 es un número espiritual, es un número angélico. Cuando aparece este número 1, 1, 1, tu ángel de la guarda, o varios ángeles te están queriendo llamar la atención a tu despertar espiritual, por ejemplo, te están queriendo llamar la atención a cómo está habiendo o va a haber un cambio en tu vida, porque el 1, 1, 1, 1 es un número de cambio, es un cambio espiritual, porque estamos hablando de que estos dos números, estas dos secuencias numéricas, 1, 1, 1, 1, 1, 7, 7, 7, son secuencias espirituales. Está habiendo un despertar espiritual. Cada vez más gente está teniendo más conciencia y conciencia de la verdad que hay detrás de la palabra espiritualidad. Y es en ese despertar que la gente está viendo más que nunca el 1, 1, 1. El 7, 7, igual que el 1, 1, es un número divino, el 7, 7 es el número de Dios. Entonces, si estás viendo muy seguido el 7, 7 o el 1, 1, 1, 1, cualquiera de los dos o los dos, estás teniendo una conexión divina impresionante. Sobre todo, si estás viendo el 7, 7, 7, 7, te está hablando de que en ti hay unos dones espirituales fuertes que en nada se van a manifestar. El 7 es un número cabalístico maravilloso. Las siete cualidades de Dios, los siete arcángeles, los siete colores del arco iris, los siete días de la semana, las siete notas musicales, las siete congregaciones, el 7 es un número poderoso. Por tanto, si se te está manifestando constantemente el 1, 1, 1, 1 o el 7, 7, 7, 7, pues trabaja con ellos. Es decir, si te están hablando, si se te están manifestando estos números, trata de hablar con ellos. Como has visto, con tus números personales, no es nada complejo. Es tan fácil como cerrar los ojos, relajarse, respirar profundamente y repetir. En este caso, además de tus números, puedes repetir 1, 1, 1, 1, 7, 7, 7, 7. Al repetir estos números, 1, 1, 1, 1, 7, 7, 7, 7, estás activando la energía espiritual de estos números en tu vida. Es decir, mi recomendación es que a partir de ahora, si así lo sientes, que trabajes con las secuencias numéricas tuyas, de tu número, de nacimiento y de tu nombre, y además que repitas también las secuencias numéricas 1, 1, 1, 1, 1, 7, 7, 7. El repetir todas estas secuencias numéricas mueve una energía divina, poderosa, impresionante. Sólo los que trabajan con estas secuencias numéricas, cuando empiezan a trabajar a diario, pueden entender y comprender lo que estoy hablando. Para transformar tu vida con la energía de los números, igual que con los mantras, oraciones, o con cualquier herramienta espiritual, lo he dicho siempre en mis cursos, en mis libros, en este canal, disciplina. Si pretendes cambiar tu vida diciendo tus números 2, 3 días y luego te cansas, pues nada va a ocurrir. Es decir, para trabajar con las secuencias numéricas y que cambien y ocurran milagros, para que cambie tu vida y ocurran milagros en tu vida, hay que hacerlo a diario, constantemente, tantas veces como sientas. Pero hay un movimiento de maestros espirituales que dicen o recomiendan que las secuencias numéricas, cada una de ellas, se repitan 45 veces, porque parece que el 45 es una secuencia numérica de activación. Es decir, que activa las secuencias numéricas para que más rápidamente ocurran milagros. Bueno, continuamos. Vamos ahora a hablar de Gravoboy y de las secuencias numéricas de Gravoboy. Bueno, continuamos ahora para hablar de Gravoboy y sus secuencias numéricas. Grigori Gravoboy nació en Bogarab, en Kazajistán, y es un científico y clarvidente ruso. Ha colaborado en multitud de proyectos en su gobierno, por ejemplo, en tecnología espacial. Él es matemático y además es canalizador, es medium, como yo. Y hace unos años que él empezó a darse cuenta, como estoy diciendo, de la influencia importante que tienen los números en nuestra vida. Por ello, como matemático y como medium, empezó a trabajar o a agrupar una serie de códigos numéricos o secuencias numéricas que al pronunciarlas, esa energía de esos números provocan una serie de reacciones tanto en nuestro cuerpo físico, es decir, podemos tratar enfermedades, como en nuestra propia energía. Los números de Gravoboy pueden ayudar, pueden ayudarnos a transformar situaciones que estaban bloqueadas. Es decir, Gravoboy se dio cuenta de lo que yo estoy diciendo, que la energía de los números, una vez que se activa, puede ser algo maravilloso. Pero Gravoboy aconseja que antes de empezar a trabajar con las secuencias numéricas, él aconseja que limpiemos nuestro pasado, porque él entiende que las influencias negativas de nuestro pasado pueden frenar el que la energía de los números se manifieste en nuestra vida. Por ello, antes de empezar, tienes que hacer esta meditación que te voy a leer. Vamos a cerrar los ojos. Cerramos los ojos, por favor, frota tus manos con mucha energía. Coge mucho aire por la nariz y expulsamos lentamente. Ahora quiero que digas en voz alta tu nombre. Yo, tu nombre y apellidos, entrego a la luz los acontecimientos negativos de toda mi existencia para que sus consecuencias no se reflejen en mi futuro. Ahora imagina cómo todo se ilumina en tu vida. Imagina cómo tu pasado, tu presente y también tu futuro se llena de luz dorada. Ahora vuelvo a decir en voz alta, yo, tu nombre y apellidos, manifiesto esas decisiones con la luz del Creador delante de su alma y las entrego al origen, al Creador de todo. Ahora di la fecha, el día de hoy, di en el día de hoy y después de decir eso, visualiza cómo se ha iluminado esa decisión que acabas de tomar y se envía al universo al infinito. Bien, continuamos. De ahora para siempre, repite conmigo, tomo la decisión en la luz para la salvación de todos los seres humanos. Tomo la decisión de practicar el bien, de respetar a los demás, de ganar mucho dinero honestamente con todos mis hermanos de la Tierra. Tomo la decisión en la luz para la salvación de todos los seres humanos. Tomo la decisión de tener buenas actitudes conmigo y con los demás y que participo en actividades que enaltezcan y construyan tal como lo hace el Creador. Hecho está a menos. Bien, una vez que hagamos esa meditación para limpiar nuestro pasado, pues ya estaríamos preparados para trabajar con las secuencias numéricas de Grabo Boy. Bien, son decenas, no decenas, cientos y cientos las secuencias numéricas que existen o que ha encontrado o desarrollado Grabo Boy. Por tanto, cuando a mí me preguntan, maestro, ¿cuál es la mejor secuencia numérica para mi vida? Pues es que no hay una mejor u otra peor. Pero como he dicho antes, la primera mejor secuencia numérica es la de tu fecha de nacimiento y la de tu nombre, ¿vale? Esas dos son las secuencias con las que tienes que trabajar sí o sí. Y después, si así lo sientes, como he dicho, puedes trabajar con la secuencia numérica 1, 1, 1, 1 y 7, 7, 7, 7. Esas secuencias puedes trabajar con ellas. Luego, hay muchísimas. Yo tengo aquí delante mío, en mi ordenador, cientos de ellas. Voy a mencionar algunas, pero como ejemplo. Es decir, porque tardaría horas y horas en mencionar todas. Voy a mencionar algunas como ejemplo, pero obviamente cada uno debería buscar sus propias secuencias numéricas. Bien, por ejemplo, para reparar o acelerar la mejora de nuestra salud, la secuencia numérica que puede ayudar es la 1, 9, 7, 5, 1. Para mejorar rápidamente la salud en general, 1, 9, 5, 7, 1. Después, más sugerencias de secuencias numéricas de Grabovoi. Para tener abundancia financiera, 3, 1, 8, 7, 9, 8. También para casos difíciles y protección divina, el 8, 8, 8, 8. Y el código todo es posible cuando queremos, queramos que ocurran milagros, el 5, 1, 9, 7, 1, 4, 8. Como digo, estos son solo unos ejemplos, unos pequeños ejemplos de secuencias numéricas, pero obviamente no puedo decir todos porque sería imposible. Y como digo, tienen que ser los números los que os vibren, los que os gusten. Bueno, vamos a terminar, pero vamos a terminar con una meditación, con un código sagrado numérico que mis guías, mis guías espirituales, me han ayudado a buscar. Es un código sagrado que utilizan muchos maestros espirituales, es decir, no es mío, pero de los muchos que hay poderosos, este que vamos a utilizar, que me han sugerido mis guías, lo vamos a hacer en una meditación para terminar este programa, para que sucedan milagros. Me estoy refiriendo al código sagrado 691. El código sagrado 691 es el encargado de abrir caminos hacia el éxito, de atraer dinero, de atraer prosperidad. Es perfecto para todo aquel que no vea salida a una situación difícil. El código 691 es un código sagrado milagroso que puede ayudar a desbloquear situaciones por muy complejas que sean. Así que, además, como he explicado otras veces, cuando se hace una meditación, sea con un código numérico, ahora, o una oración, cuando se hace en grupo, la energía que se mueve es maravillosa. Por ello, ahora, cuando hagamos esta meditación, vamos a mover una gran energía en este canal y en el mundo. Así que, vamos a hacer esta meditación. Cerramos los ojos, por favor. No explotamos las manos. Y extendemos las manos hacia afuera. Cogemos mucho aire por la nariz. Expulsamos lentamente. Cogemos, otra vez, mucho aire por la nariz. Expulsamos. Una vez más, cogemos mucho aire por la nariz. Expulsamos. Ahora te pido que visualices una gran bola plateada, brillante, que está en el universo dando vueltas. Visualiza una gran bola plateada. Dentro hay un código numérico. Visualiza como el 6, el 9 y el 1 van entrando dentro de esa cápsula plateada, brillante. Y ahora visualiza como, al entrar el 6, el 9 y el 1, de esa cápsula salen unos rayos de luz poderosísimos que se dirigen hacia todo el planeta Tierra. Visualiza como, de esos códigos sagrados, de esa cápsula plateada, esa energía está impregnando cada persona que hay en el mundo, cada animal, cada planta, a todos los que estamos ahora. Repetimos con fe y fuerza. 6, 9, 1. Repetimos. 6, 9, 1. Una vez más. 6, 9, 1. Y ahora, todos en voz alta repetimos. En el día de hoy, pedimos que la energía milagrosa del 6, 9, 1 se manifieste en todos los seres humanos para el mejor y mayor beneficio de todos. Hecho está. Amén. Gracias. Respiramos profundamente. Y estamos en calma, 1 segundo. Bien. Abrimos los ojos. Bueno, esta pequeña meditación que he hecho con el 6, 9, 1 que la hemos hecho en grupo, también es una secuencia numérica que te pido que puedas trabajar con ella. Porque aunque hay, como he dicho, muchas secuencias de Grabovoy y es dificilísimo saber con cuál trabajar, pero sí te sugiero o te invito a que puedas trabajar con tu secuencia numérica de tu fecha de nacimiento, la de tu nombre, y sobre todo la del 6, 9, 1. Esta energía del 6, 9, 1, estoy convencido, así lo estoy sintiendo, va a traer grandes milagros y grandes cosas que ni imaginas. Bueno, amigos y amigas, con esta meditación, con el código numérico 6, 9, 1, terminamos. Y solo me queda daros las gracias por haber estado ahí, por los comentarios que vais poniendo en el chat. y recordar, hay una máxima que yo siempre recuerdo o recuerdo y que no quiero dejar de decir hoy antes de despedirme, y es que vive cada instante, cada minuto, cada segundo de tu vida como si fuera el último. Gracias, bendiciones, nos vemos pronto en otro video. y nos vemos pronto en el video. y nos vemos pronto en el video. y nos vemos pronto en el video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!